Jóvenes de Chile, amantes del rock potente del mundo, es un honor tenerlos en este escenario Rafa. Y esta noche es muy especial para este grupo que viene desde California, porque va a ser una de las últimas presentaciones y después cada uno de sus integrantes seguirá en solitario. Llevan un año de gira y han recorrido alrededor de 35 países. Se viene el rock, las guitarras afiladas, el funk, el punk, ¡aquí está Fade No Rock! ¡Aquí está Fade No Rock! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Muchas gracias Gracias por estar aquí Muchas gracias por estar aquí Por giving us your talent Por daros Tu talento I know that you have a special relation With our country Yo creo que usted tiene una relación muy especial Con nuestro país Porque es un país especial ¿No? Un país Mucho importante para nosotros Muchas gracias por estar esta noche aquí Con todo el grupo Gracias a ti, Don Corleone Y a todos vosotros Muy bien, muchas gracias, buen aplauso El rumor mañana se presenta en el Estadio Misericordio Gracias Aquí estamos, seguimos vibrando Lo hemos visitado este costado del estadio Con un pamo chilenos ¿Te parece Rafa? Vamos